Al cumplirse los 100 primeros días de las administraciones locales, el alcalde mejor calificado es el de Montería, Marcos Daniel Pineda García, elegido por el Partido Conservador y obtiene 88% de imagen positiva. En Medellín, Federico Gutiérrez, del Movimiento Creemos, registra 87% de imagen positiva. En Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, alcanza el 83% de imagen positiva. En Barranquilla, Alejandro Char, de Cambio Radical, 82%. En Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, de Fuerza Ciudadana y apoyado por la Alianza Verde, obtiene el 79%. En Valledupar, Augusto Daniel Ramírez, de Cambio Radical, 79%. En Cincelejo, Jacobo Quecep Espinosa, del Partido Liberal, 79%. En Pasto, Pedro Obando Ordóñez, inscrito por un Movimiento Ciudadano, alcanza el 75% de imagen positiva. Juan Pablo Gallo Maya, elegido por el Partido Liberal en Pereira, alcanza el 74%. Rodolfo Hernández Suárez, alcalde de Bucaramanga, elegido por el Movimiento Lógica, Ética y Estética, alcanza el 73% de imagen positiva. Los alcaldes peor calificados a 100 días de su gestión son el de Cúcuta César Rojas Ayala, quien obtuvo 45% de imagen positiva. Fue elegido por Opción Ciudadana y es cercano al exalcalde Ramiro Suárez Corzo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalos Alondoño, elegido por Equipo por Bogotá y apoyado por Cambio Radical, registra 39% de imagen positiva. En cuanto a los gobernadores del país, el mejor calificado es el de Sucre, Edgar Martínez Romero, elegido por Cambio Radical y tiene 75% de imagen favorable. Camilo Romero Galeano, gobernador de Nariño por Alianza Verde, 74% de imagen favorable. Francisco Ovalle Angarita, del Departamento del Cesar, elegido por la U, 74% de imagen favorable. Henry Saraldas y Gifredo Salazar, del partido de la U, 71% de imagen favorable. En Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, del Partido Verde, 71%. En Casanare, Alirio Barrera Rodríguez, del Centro Democrático, 71%. Luis Pérez, gobernador de Antioquia por el Partido Liberal, 70%. Carlos Julio González Villa, gobernador del Huila, elegido por Cambio Radical, 70% de imagen favorable. Y Álvaro Pacheco Álvarez, en el Caquetá, 70%. Los gobernadores peor calificados a los 100 días de su gestión son Dillian Francisca Toro, elegida por el partido de la U como gobernadora del Valle, 53% de imagen positiva. Y William Villamizar Laguado, elegido por el partido de la U en Norte de Santander, 53% de imagen positiva. Estas son las fichas técnicas de las encuestas de alcaldes y gobernadores.